Si quieres hacer staking y tener más de 100% en rentabilidad y que te muestre paso a paso como hacerlo, acompáñame en este video. Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de Generato Solo, espero que todos estén muy bien. Y antes de empezar este video, que en realidad va a ser bastante corto, quiero aprovechar para hacer algunos anuncios. Primero, antes que nada, no se dejen sorprender, por favor familia. Hay un grupo de inescrupulosos que están tomando mi imagen para solicitarles dinero para que ustedes puedan depositar, prometiéndoles supuestas maravillosas ganancias. Ojo, este comunicado ya lo hemos puesto en nuestro canal de Instagram. Tomen todas las medidas, por favor, y yo nunca les voy a dar un número de WhatsApp para que me escriban, ni tampoco les voy a escribir primero por Telegram, ni nada de esas cosas. Por favor, estén atentos para que no caigan en esas estafas, ya que te prometen unas rentabilidades, pero de locos. Y obviamente son imposibles de cumplir. Y en otro video les voy a mostrar lo que yo hice, o hablé con el estafador, y les voy a mostrar todo lo que me hice para que ustedes tampoco caigan. Ojo, acá hay otra noticia muy importante. Recuerden que esto está en mi Instagram, les voy a dejar el link en la descripción. Y yo los invito a que me siguen en mi cuenta de Instagram, porque en todo abril vamos a tener una competencia. Y ojo que ahí van a ver muy buenos resultados. ¿Y por dónde voy a anunciar esto? Solo lo voy a anunciar por Instagram, así que estén atentos. La segunda noticia es que se vienen muy buenas campañas de trading, que ya se las voy a ir mostrando. Luego, también, sobre SH Mining, sobre esta página, sobre donde alquilas planes de minería, vamos a tener un gran sorteo que también se va a llevar a cabo en todo abril. Tenemos hasta 750 dólares para regalar. Después, como sé que hay muchas personas que recién se unen a este mundo de criptomonedas, voy a hacer un video dedicado para empezar con criptomonedas con manzanitas, donde vamos a ver de cero, paso a paso, lo que deberían de hacer. Si es que tú, que estás viendo este video, todavía no empiezas con esto y te gustaría hacerlo, te voy a mostrar paso a paso, literalmente, lo que deberías de hacer, o cómo empecé yo, o cómo empezaron muchos de las personas que me están viendo ahora, para que puedas aprovechar este nuevo... Bueno, ya no es un nuevo mundo, es nuestro presente, básicamente. Y luego, finalmente, les quiero comentar, puede sonar un poco gracioso, que me está saliendo un pequeño borzuelo acá en el ojo. Así que, de repente, puede ser que no se note tanto, pero si es que veo que ya se va hinchando más y más y más, voy a tener que ausentarme de la cámara. Ojo, no voy a dejar de hacer videos, de repente solo les voy a mostrar la pantalla, pero para no salir con el ojo prácticamente casi cerrado. Igual, si es que saben algún remedio casero, por favor, déjenmelo en los comentarios. Y también me van a dejar en los comentarios qué les parece esta forma de hacer staking. Quiero comentarles que este staking lo vamos a hacer con la moneda Croll, la moneda nativa de Crypto.com. Recuerden que ya lanzó su propia blockchain. Ojo, y lanzamos ahí algunos pronósticos sobre el precio, pero como vimos hace unos días, todo fue una marea roja en cuanto a las criptomonedas. Todas bajaron. Era un poco difícil que despede un poco más. Pero recuerden, como les dije, para mí esto va a ser a largo plazo. Pero en esta oportunidad les voy a mostrar cómo ustedes pueden rentabilizar sus Croll por darle estabilidad a la red. Bien, en este caso lo vamos a hacer desde la página web de Crypto.com. De repente ustedes ya tienen algunos Croll ahí o en algunos videos anteriores que ya vieron, ya pudieron haber ganado algunos Croll. Y lo vamos a hacer directamente desde aquí a mi DeFi Wallet. Ojo, me pueden decir, Luis, pero Crypto.com, esta página no está disponible en mi país. Eso puede ser. También en el video anterior les mostré alguna opción para que puedan comprar sus Croll. Pero yo entendería que la DeFi Wallet sí podría estar disponible en varios países. Y es que no, por favor, de todas formas déjenmelo en los comentarios para estar al tanto. En este caso nosotros vamos a retirar estos 238 Croll que tenemos acá. Y simplemente haríamos clic en retirar. Pero ¿a dónde los vamos a retirar? Vamos a retirarnos a nuestra DeFi Wallet. Y para hacerlo es bastante sencillo en realidad. Yo ahora estoy con mi móvil y lo están viendo en la pantalla. Lo único que ustedes tendrían que hacer es hacer clic en Receive. En este botón de acá presionan el Receive y te va a preguntar qué moneda quieres recibir. En este caso yo quiero Crypto.org Coin. Perfecto. Como les dije, esta moneda ahora va a empezar con CRO como lo están viendo en su pantalla. Simplemente copio. Una vez que ya sea copiado, regreso a la página de Crypto.com y le hago clic acá donde dice retirar. Y dice, seleccione la billetera. ¿Una billetera externa o una aplicación de Crypto.com? Ojo, la aplicación es la innata que la vimos en los primeros videos de Crypto.com. En este caso sería una billetera externa. Recuerden que es la DeFi Wallet. Hacemos clic acá en seleccione. Y ustedes, bueno en este caso yo ya la tengo agregada. Pero si es que ustedes todavía no la tienen agregada, hacen clic acá en añadir dirección de billetera. Y acá tenemos dos redes. La red CRO y la red ERC20. ¿Cuál deberíamos elegir? Exacto, la CRO. Luego de esto presionamos y pegamos nuestra dirección. Nota podemos poner que es mía y una etiqueta, no sé, propia por ejemplo. En este caso me pide mi factor de doble autenticación. Y simplemente yo daría en guardar dirección. Como yo ya la tengo guardada, simplemente le doy nuevamente acá en retirar. Presiono acá en billetera externa. Selecciono la wallet. Y en este caso le exige que iba a retirar 230 CRO. Simplemente dice revisar retirada. Todo está perfecto. Miren lo que me van a cobrar. 0.001 CRO. Totalmente barato. Vamos a hacer clic acá en revisar. Perfecto. Estamos de acuerdo. O sea, para la mía. Exacto. Vamos a poner nuestro código de doble factor de autenticación. Y voy a hacer clic en confirmar retirada. Para hacer corto el video les voy a mostrar. Porque yo anteriormente ya había enviado una cantidad similar a mi DeFi Wallet. En este caso, lo único que ustedes tienen que hacer. Obviamente verificar primero que ustedes ya tengan el saldo acá como pueden ver. Yo tengo 229.9999 porque se descontó eso de Fee. Y en este caso simplemente voy abajo a la derecha donde dice Earn. Presiono. Y simplemente hago clic en Start Earning. Vamos a hacer clic. Y como pueden ver, encabezando la tabla aparece CRO con 104.07. Ojo, mientras más personas vayan entrando, esta tasa va a ir bajando. Así que es posible. Si es que no ves el video de hoy día, puede ser que más adelante la tasa sea mucho menor. En este caso, yo presiono aquí y selecciono la cantidad máxima. En este caso 229 CRO. Simplemente hago clic en Stake CRO. Perfecto. Dice, yo entiendo los términos y condiciones. Se me va a hacer Staking de 229. Me va a cobrar aproximadamente un Fee de 0.0002 CRO. Y le doy en Confirmar Stake. Dice, ojo, lo que les comenté en el video anterior. Tienes 28 días para que, si es que tú quieres retirar eso del Stake, para que se van a quedar como que congelados, digamos, como para darle estabilidad a la red. Eso tienes que tenerlo muy presente. Yo sí lo tengo presente. Le doy clic acá en Proceed. En este caso, yo pongo mi huella. Vamos a esperar. Y dice, Request Submitted. Nuestra, el requerimiento ha sido ya enviado, digamos. Perfecto. Le doy a ver acá en View Details. Bien, lo que acabamos de hacer. Y le doy acá en la X. Como pueden ver, en la parte de acá dice Staking CRO 229. Pero, ojo, todavía está en pendiente. Vamos a apretar acá. Todavía se ha enviado. Lo van a revisar. Y en base a eso nos van a confirmar. Lo único que tendríamos que hacer es esperar. La espera terminó. Y nuestros 48 dólares que equivalen actualmente, esos CRO que enviamos, van a estar en un Staking al 104.07%. Recuerden que esto puede ir bajando mientras más y más personas vayan ingresando a este Staking. Así que pueden aprovechar. Es momento. Yo creo que es momento. Recuerden que mientras más días, va a bajar más la tasa. ¿Y qué más tengo que hacer, Ruiz? Nada más. En este caso, yo me voy a ir a mi Wallet para revisar si es que me llegó la otra cantidad. Vamos a actualizar. Y como pueden ver, en esta parte ya aparece DeFi Earn ASX 48.34. Todavía no me ha llegado la otra cantidad que he enviado. Pero solo será cuestión de esperar un par de minutos. Recuerden que esto lo he hecho continuo. No he cortado en ninguna parte el video prácticamente. Entonces, simplemente quedaría disfrutar de nuestras ganancias con este Staking de CRO. Y ojo, me olvidé. Para las personas que todavía no conocen lo que es el tema de Staking. Nosotros estamos aportando esta cantidad de CRO para poder validar transacciones. Para poder dar estabilidad a la red. ¿Qué Luis? ¿Voy a perder mis CRO? No, no los vas a perder. Simplemente tú estás apoyando a la red. Y por eso es que te están recompensando con un porcentaje anual. Ojo, esa tasa que vimos es anual. No es diaria, ni semanal, ni mensual. Es anual. Es decir, en 12 meses. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si fue así, me pueden regalar un buen like. Recuerden que se vienen muy buenas novedades. Y no se dejen estafar con estos ilusos que les mandan un número por WhatsApp para que les escriban. Por favor, no hagan nada de eso y no entreguen su dinero a personas desconocidas. Recuerden que los únicos medios oficiales son los que me están viendo ahora hablar. Tanto Instagram, también tenemos el canal de Telegram, también donde les paso anuncios. Pero yo no les voy a hablar directamente para que ustedes me envíen dinero. Eso, ténganlo muy presentes y no se olviden de las novedades que se vienen que van a estar una cosa pero de locos. Eso ha sido todo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao.